La Oro ¿Qué pasa? Agarrá, agarrá No, 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 no. Escucha, ya. ¿Qué pasa? No te lo he sacado en contra Esto es el territorio privado Este es el propietario de la casa Yo le he hecho una casa hasta esto, por eso he venido a recuperar la casa. ¿Listo? ¿Cómo es su nombre usted? Espera, ¿cómo es su nombre usted? ¿Vos no vas a callar a quién? ¿Qué va a hacer tus nombres? Para, 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 para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. ¿Cómo es su nombre usted? ¿Cómo es su nombre? ¿Boliviano ustedes? ¿Para, para, para, qué pasa? ¿Sí? Así que usted, señor, ha hecho la casa aquí. ¿Sí? Testigo, ¿quién? Testigo que usted le ha hecho la casa. ¿Sí? ¿Sí? ¿Toda la gente? ¿La comunidad sabe? Narajito. ¿Pero qué tiene que ver Narajito? Este narajito es argentino, papá. ¡Eso es Bolivia! ¡Esto es Argentina! ¿Entonces cómo, cómo, cómo lo quiere sacar a nosotros? ¡Dale el nombre! ¡Ya le saca! ¡Se lo dan al puto de Juan Luis María Gómez! ¡Sos un puto Luis María Gómez! ¡Argentino! ¿Usted es policía, no? ¿Usted dice que era policía? ¿Era otra vez? ¿La primera vez que vino? ¡Seguridad! ¡No! ¡Seguridad, papá! ¡Sí! Dijo, la primera vez. ¡Sí! ¿Qué me has dicho recién? ¿Ah? ¿Listo? ¿Ahí está? Ustedes son los únicos que están viniendo aquí. No hay problema. ¿No? Filma todo lo que quieras, papá. Sácame la tele, sacame... No, está bien, está bien. ¿Ustedes qué pasan? Saludos para todo el pueblo boliviano. Un saludo del pueblo argentino. Las cosas se demuestran con la ley. Y bueno, por eso... ¿Y por qué no vas a denunciar, juez, federal, o que sea, y listo? No te preocupes. ¿Y tú por qué me dices así? No hay un machete más. Yo estoy en territorio privado, pues puedo andar custodiando como se me dé la gana. Mira, yo hablé, hablé a... A Luis María... No, 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 hablé allá a la oficina. No trabaja el señor. Es problema de usted, se habló. ¿Me entiende? Esto es propiedad usufructuaria, reforestadora nacional. ¿Y quién es su jefe de usted? Yo no tengo... ¿Por qué? ¿Vos le estabas sabiendo? ¿Su jefe? No, 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 quiero que me diga. Ha ido ahí. ¿Quién es su jefe? ¿Quién es su jefe de usted? ¿Eres tu jefe? ¿Cuánto es tu jefe? Yo soy el arrendatario de todas estas firmas. ¿Tu jefe? ¿Quién es? Bueno, reforestadora que era de... ¿Reforestadora nacional? ¿Quién es? ¿Vos no eres administrador de la empresa? Claro. De 10, de 10. Vamos, resalvemos el tractor y ya vengo. No, ¿por qué no se queda un ratito? ¿Quién se queda un ratito? Le invitamos. ¿Le invitamos? Le invitamos ahí a sentarse. ¿Por qué no quiere que le haces? Pero le estamos invitando a que se sienten un ratito. ¿Cómo está acá? 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 ¿Qué hay aquí? ¿En qué momento? Nadie está mirajando. Te estoy diciendo. ¿Por qué viene y dice? Suelta, veamos. ¿Qué te quieren decir? ¿Ah? ¿Cómo está acá? ¿Cómo está acá? La primera vez que hablo yo. Yo soy su hijo, ¿sí? Yo también tengo que ver aquí. Televisarle, papi, la camisa que hay. ¿De verdad, una vez que uno te haga ver como corresponde? No, no, no. Nadie está faltando respeto a vos. Yo no te estoy faltando a vos. Si vos te llevas ya una vez al lecho, vos, nunca lo comprendas. Hola, 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 hola. Esto les pertenecieron a teoras, te voy avisando. Chau, chau. Sí, ya está. ¿Está cerca? Sí, está cerca. Estoy bien. Estoy tranquilo. Sí, estoy cerca. Estoy tranquilo. No hay que ir de nada. No hay que ir de nada. No hay que ir de nada. No hay que ir. ¿Sabes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedo traer la foto? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¡Gracias!